¿Qué es el Huelva Sport? ¿Qué es el Huelva Sport? Y bueno, esperemos que esta jornada sea enormemente fructífera para los empresarios de aquí, de la zona. Y de cero, ¿por qué? Porque, hombre, hay otros puertos, como puede ser Sevilla o puede ser Málaga o Motriz. Pero, ¿qué ocurre? Que el puerto de Huelva tiene otras condiciones muy distintas al resto de los puertos, por su cantil de muelle, por su calado, por muchas cosas. Y además, por el tema ferroviario, que llega directamente al muelle. ¿Hasta lo viene siendo el de Algeciras? Algeciras, bueno, sí, pero el puerto de Algeciras, el problema que tiene, según me dicen a mí aquí, es que a lo mejor un contenedor tarda dos meses en el puerto de Algeciras para que pueda ser exportado. Y en cambio, en Huelva, pues tenemos unas líneas directas concretamente con Inglaterra. O sea, hay líneas muy directas cada dos días, cada tres días. Luego, el aceite, que puede ir perfectamente para Europa, puede salir por el puerto de Huelva. Digo aceite y su derivado, vamos. Huelva, por Huelva, por, como decía el presidente de la Cámara, que es vicepresidente de Huelva, por, lo componen unas 53 empresas, grandes empresas, que facturan aproximadamente unos 12.000 millones de euros al año, en un puerto que es dentro del puerto, y el puerto de Huelva, como ustedes seguramente saben, es el puerto más extenso de España. Es un puerto dedicado fundamentalmente a graneles, líquidos y sólidos, petróleo, mina, etcétera. Pero ahora estamos ampliando nuestros productos, nuestra actividad económica, a través de los contenedores, fundamentalmente. Los contenedores, hacemos posible la entrada y salida de contenedores a través de dos modos, que son, por un lado, la carretera, la intermodal tres fórmulas, que son el mar, el tren y la carretera. Somos de los pocos puertos, quitando Barcelona, que tenemos ya las tres modalidades funcionando. Y, además, apostando por el ferrocarril, ustedes habrán escuchado algunos problemas que hemos tenido con el tema Majarabique, en Sevilla. Esa es una plataforma que vamos a poner para hacer posible que todas las mercancías, o la mayor parte de las mercancías del centro de España, de Córdoba y de Jaén, tengan en Huelva su puerto, a través del ferrocarril. Eso va a abaratar muchos costes y va a reducir también el tiempo. Cuando venimos aquí, aparte de invitados, que agradezco muchísimo por el alcalde y el presidente de la Diputación, lo hacemos conscientes porque este Jaén, a través de su producción, puede tener en Huelva su puerto natural. Su puerto natural, insisto, porque las condiciones de ferrocarril son las óptimas, porque las condiciones de calao son las óptimas y porque las condiciones de extensión del puerto son las óptimas también para asentamiento de la carga mientras se está desembarcando o embarcando en buque. Esa es la primera reunión que vamos a tener para poner en valor lo que significa Huelva-Por y el puerto de Huelva y, lógicamente, estaremos en contacto continuo con las empresas que quieran que hagamos una oferta a su medida para que se haga del puerto de Huelva uno de los puertos más atractivos. Terminaré diciéndoles algo para que se hagan ustedes una idea. Nosotros queremos marcar una Y, que sea la parte izquierda, Majarabique-Estemadura, o sea, Sevilla-Estemadura, y la parte derecha y un poco en diagonal, Jaén-Córdoba-Madrid-Zaragoza. Esta es la afluencia de carga que podemos tener en uno de los puertos que, en términos de ferrocarril, seguramente es el más importante de España. Fundamentalmente a Centro-Europa, por ferrocarril o por mar, nosotros ya tenemos barcos que van, lógicamente, a Rotterdam, etc., al occidente, al West África, al occidente de África, a través de Casablanca, a Gadir, Dakar, y sobre todo a las Islas Canarias, donde tenemos en este momento un asentamiento de barcos que hemos empezado a tener a partir de enero de este año. Para que, si ustedes se hagan una idea, una intervención muy corta, nosotros vamos a pasar este año, gracias al ferrocarril, de 10.000 contenedores en el 2016 a aproximadamente 60.000 en el año 2017, con la esperanza puesta en que dentro de un año o dos años superaremos los 100.000 contenedores. Y esos 100.000 contenedores, lo lógico es que vengan y vayan de Canarias, de Occidente de África, de Sudamérica, y de la Y que les digo, Extremadura, Jaén, Córdoba, Madrid, Zaragoza, Europa. ¿Incluso puede ser una puerta para el mercado de Sudamérica? Lo va a ser a través, nosotros estamos hablando con grandes empresas navieras, concretamente con MES, para que parte del desembarco que hacen en Canarias, a través de FIDER, que son barcos más pequeños, puedan asentar sus suministros, sus mercancías en Huelva y desde aquí, perdón, desde Huelva, trasladarlos al resto de Europa o al centro de España o a Extremadura o a Jaén, etc. Dicho de otra manera, si ustedes quieren que vaya rápido, con menores costes y menos tiempo el aceite a Canarias, vayan por Huelva. Agradecerle a Huelva por el que hayan elegido Linares para hacer la presentación de las oportunidades que el puerto de Huelva puede tener para los empresarios de la provincia de Jaén. Unos empresarios que en los últimos años han hecho un gran esfuerzo por la internacionalización de sus empresas. Creo que el esfuerzo que se está haciendo permitiría en un futuro poder abordar crisis como la que hemos padecido y la que, desgraciadamente, todavía seguimos padeciendo en mejores condiciones. De hecho, los datos que hemos conocido del año 2016 ponen de manifiesto un incremento importante de la exportación en Andalucía. Jaén ha sido una de las provincias que más han aportado a ese incremento de la exportación en Andaluza y, por supuesto, el sector del aceite animal. Por lo tanto, es bueno conocer las oportunidades que el puerto de Huelva ofrece a los empresarios de la provincia de Jaén. Yo tuve la oportunidad de visitar el puerto hace algunos meses y, sin duda, son espectaculares las oportunidades que puede tener para una provincia como la nuestra. Y para ello también es muy importante que el eje central del Corredor Ferrería del Mediterráneo se acabe de una vez por todas. Por lo tanto, es una oportunidad que tienen que conocer los empresarios de la provincia de Jaén. Por eso, esta jornada organizada por Huelva Port, donde, sin duda, habrá sinergia que seamos capaces de aprovechar entre ambas provincias. Y, máximo, cuando estamos hablando de instituciones andaluzas que van a colaborar de manera estrecha en un futuro inmediato. ¿Qué peso puede tener el objetivo del Corredor Central y, en este caso, la conexión con Huelva? No sé si mejor todos los ejercicios con los problemas que hay de ferroviario en la misma. Bueno, yo creo que el eje central del Corredor Ferroviario Mediterráneo es fundamental para Europa y así viene definida por la propia Unión Europea. Y, en ese sentido, los centros logísticos del Puerto Seco de Linares, el centro logístico de Bailén y el centro logístico de Andújar tienen que ser fundamentales. Pero para eso tiene que haber acciones por parte del Gobierno de España, desde las mejoras o desde la conexión ferroviaria a Algeciras-Bobadilla o la adecuación de una parte del Trastado hasta Madrid que permita que grandes convoyes ferroviarios puedan andar por esta vía que, en este momento, es de verdaderas dificultades. Por lo tanto, son muchas las expectativas que tenemos depositadas desde la provincia de Jaén por parte de este eje central, aprovechando la situación geográfica que tiene una provincia como la nuestra. Esa Y que supone, desde el punto de vista ferroviario, pero también desde el punto de vista viario, la Bailén y Linares, en conexión con el Levante, en conexión con el resto de Andalucía. Bienvenida a las autoridades portuarias de Huelva por escoger Linares como núcleo para la promoción del puerto de Huelva y para mostrar lo que son sus características y sus bondades, que las tiene y muchas con respecto a otros puertos. Este asunto a Linares le interesa especialmente porque todos sabemos que somos un núcleo logístico dentro del Plan de Infraestructura de Transporte del Estado. Por lo tanto, si se incrementa las mercancías, el volumen de mercancías de transporte en esta zona, para Linares siempre será positivo porque incluso arrancará el interés o estimulará el interés, incluso arrancará la inversión del puerto de Huelva en esta infraestructura, si ese volumen de mercancías o esa dimensión les es rentable y es coherente con los objetivos que se marcan. Pero en principio es un puerto magnífico que ofrece grandes garantías, como ya han dicho, de un calado suficiente con una superficie enorme para cualquier necesidad venidera y que luego la continuidad directa del ferrocarril lo hace muy accesible. Por lo tanto, de ahí que en los últimos tiempos haya incrementado su volumen de actividad enormemente, en cuanto a toneladas y demás. Y para Linares, ya digo, siempre interesantes y pendientes, puesto que tenemos este nodo o pertenecemos a un nodo logístico importante en la puerta de Andalucía, para ello, ya digo que puede ser también muy importante si se adquiere un volumen de mercancías y de transporte necesario que, ya digo, haga necesaria la inversión por parte de ellos mismos en las infraestructuras que aquí serían necesarias en el aspecto logístico. ¿Por unicación y dos posibilidades, Linares puede ser la gran recurrencia del puerto de Huelva y la provincia de Jaén, que es el que tiene mejores posibilidades? Así lo estimamos y, de hecho, ya cursamos una visita al puerto de Huelva, con el presidente, como con el director, con Ignacio, y de hecho esta promoción viene un poco a resultados de aquellas conversaciones y el interés, lógicamente, de ellos tener un volumen de transporte y de mercancías más allá de lo que es el mismo puerto, los puertos secos anteriores, entre otras cosas porque los puertos, en algunas ocasiones, no tienen capacidad para aglutinar todas las mercancías que les puedan llegar y, sobre todo, para hacer una captación, que en este caso sí tienen capacidad y agilidad. Por lo tanto, para nosotros sería importantísimo que en todas estas comarcas, en todas estas provincias hubiera un volumen de transporte importante porque, ya digo, les merecería la pena invertir en nuestra infraestructura logística de Linares.